Música Música Oye que impulsar Pero si no tan feliz Como ha hablado Música Si conocerte mucho Todavía Música Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música 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 A mi vida No se adoré Tampoco si me quedé No me engañan Y el mío va a morir De mis amores Como ya he acabado Como ya he probado Música Música He decidido mirar tu oportunidad de pensar en el soldado Porque en mi lugar he sido tan feliz como el soldado Sin conocer el mundo, todo el día Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida 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 El mundo, todo el día